En este momento estamos adelantando la campaña Respira sin Ira, que está relacionada con la sensibilización de usuarios y afiliados de las distintas EPS, de las entidades prestadoras de salud, en la cual consisten unas recomendaciones que permitan disminuir el número de infecciones respiraturas que se está presentando. La importancia de lavarse bien las manos es poder disminuir el contacto o el contagio de ciertas enfermedades que son altamente transmisibles. Tener las manos limpias es salud. En los buses, en todo lado donde vayamos hay gérmenes y debemos lavar nuestras manos antes y después de cada actividad o comida o cualquier cuestión que tengamos en nuestro hogar. Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá, mejor para todos.